Vivimos en plena era digital. Nos comunicamos, compramos y viajamos a golpe de clic. Entonces, ¿por qué tu espacio de trabajo sigue anclado en el pasado? La transformación digital no consiste en tener el último ordenador o la fibra más rápida, sino en adaptar soluciones que mejoren tu calidad de vida. En Rico tenemos todas las garantías para ser tu mejor partner tecnológico, gracias a nuestros orígenes, a nuestra experiencia y a nuestra presencia mundial tenemos las claves para facilitar tu día a día. Nuestra innovación tecnológica nos permite imaginar y crear productos que facilitan un acceso ágil, intuitivo y seguro a la información sin que importe el dónde o el cuándo. Descubrirás que facilitando la vida a tus clientes tú también haces más productiva y competitiva tu empresa. Además, hemos cambiado la forma de trabajar, diseñando herramientas inteligentes y compartidas para que tus empleados inviertan todo el tiempo solo en potenciar su talento y su creatividad. En Rico somos expertos integrando tecnología e innovación de manera sostenible. Por eso, ya somos el partner tecnológico de miles de empresas y queremos ser también el tuyo. Bienvenido al presente. Rico. Imagine. Change. Rico.es Descubre todos los servicios que Rico puede hacer por ti. Música 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 Gracias por ver el video.